Bueno, pues ya veis el título de la charla, vamos a ver la danza de Belda. Va a haber una pequeña introducción de características, de cosas especiales de la danza, pero nosotros nos vamos a centrar en la evolución histórica. ¿Por qué el título de la charla y la tipografía de las letras pasadas? Son mayúsculas porque podemos ver que en la danza de Belda la historia ha sido muy importante tanto a nivel local como a nivel regional. El presente, pues bueno, ahora mismo la cosa donde está todo lo bollante que nos gustaría a muchos, y el futuro cada vez lo vemos mañana. Por eso las interrogaciones. Pues nada, empezamos. Bueno, vamos a empezar con las características principales de la danza. Bueno, en la realidad encontramos dos tipos de danzas. Por una parte tenemos la danza profesional, que es la que hacen las profesiones, y por otro lado tenemos la danza no profesional, que es lo que se haría en la plaza. Luego ya verán más detenidamente. Este tipo de danzas se ven en la mayor parte de La Rioja, hasta toda La Rioja, país vasco, norte de Castilla, y ya lo que es Navarra, ya se empieza a ver menos. Pero sobre todo en norte de Castilla, digamos hasta León, Valladolid, se mantiene. Y luego ya, Valencia todavía, ya empieza a decaer y encontramos otro tipo de danzas, mucho más, digamos, pues de endimia, de siega, que no están tan relacionadas con la divinidad, como lo que estamos acostumbrados a que la ley. Vale, la profesional, sobre todo en esta zona de Lidegua, está basada en saltos. Es decir, nosotros como demostramos ese esfuerzo, esa petición a la avenida, lo hacemos saltando. Solo encontramos Mentosa, por ejemplo, Mentosa lo que hacen es, al terminar la procesión, una procesión larguísima además, llegan a la iglesia y los lanzadores se ponen uno por uno a dar saltos delante de la ley. Y el que más aguanta, pero es, pim-pom, pim-pom, pim-pom. En el ardero, por ejemplo, lo mismo, tenemos una parte y luego llega un momento de danza donde los lanzadores empiezan a pasar delante del santo saltando. O sea, eso lo encontramos, sobre todo en esta zona del bajullo. Y luego la no procesional, digamos que es la que más se ha olvidado en los últimos años. ¿Por qué? Porque en los años en los que la danza no pasa por horas buenas, se mantiene la profesional, digamos que es la más sentida. Y éstas se olvidan. Entonces, claro, llega un momento que de olvidarse, 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 se tenía olvidando del todo. Y luego, por ejemplo, tenemos los trajes, lanzadores y lanzadoras. Especialmente el traje de lanzadora, que es uno de los más importantes de la Rioja. Ahora mismo, cualquier grupo de danza regional que no se divide sobre su pueblo, usa este traje. Para salir fuera de la Rioja, usan este traje. Pero es que incluso pueblos que tenían su traje de hombre blanco para hacer el traje de mujer se han pasado en el resto. Y ahora no se han evolucionado. Y sobre todo es algo importante. Conocemos cómo ha sido la evolución en el último siglo. Es algo que muy pocos sitios pueden decir. O sea, realmente, es a ver que hace unos años yo presenté un libro sobre la danza y creo que el único pueblo, junto con Ravel de Sanguiano, que tiene un libro específico de su danza. Y bueno, aquí hay un también de otras cosas que no tenemos nosotros, pero bueno. Vale, ¿qué es la danza profesional? Hemos dicho, la danza profesional es cualquier manifestación folclórica que se realiza delante de la divinidad con el fin de pedirle o agradecerle favores. O sea, lo que nosotros hacemos es lanzarle para pedir o agradecer. Por supuesto, en la arroba representativa. ¿Y cuándo se danza? Se danza, esencialmente, en tres épocas principales. En alguna de las tres. O en las tres, o no en todas. Pero bueno. Tenemos en las rogativas. Las rogativas suelen hacer por la época de abril o mayo, que es cuando pedimos agua a los andes. Que en esto, pues, sería la subida de la vida. Luego tenemos las pistas de ráqueas. Que serían por la época del fin de la cosecha. Que es, digamos, desde San Mateo hasta el Pilar. No sé por los que lo adelantan a principios de septiembre. Pero es tres meses de septiembre, octubre. Que aquí coincidiría con la bajada. Y luego tenemos las fiestas patronales. Que ya veremos cuáles son las fiestas patronales de abril. En este grupo tendríamos la redondora, la barra de abril y el paja cañas. Que estamos todo el rato, como veis, saltando. ¿Cuál es la lanza en el procesional? Pues es cualquier otro tipo de lanza que nos hace en una procesión. Como he dicho antes, es la que más cuesta mantener. Porque al no tener ese componente sentimental, es la que siempre estamos... Pues bueno, se ha podido ensayar, no se ha podido ensayar. Se va a hacer todo, no se va a hacer. Estamos un poco así. Y siempre se ha interpretado en las fiestas por el mismo grupo que hace la lanza profesional. Y en este grupo tendríamos el árbol y el rato. El rato es una lanza de palos. Lo traemos adelante. Que ya lleváis el tiempo que llevas en antes. Bueno, vamos a hablar de la evolución de las fiestas de albel. Había un interrogante. ¿Cuáles eran las fiestas patronales? Pues vamos a solucionar. Vale, sabemos que hasta principios del siglo XX, y luego de documentos, las fiestas más importantes de albel eran las de la visitación el 2 de julio. Santa Isabel. Luego teníamos la lluvia de la Virgen en abril, la bajada en octubre, y San Corregencio era una fiesta menor. Una fiesta menor me refiero a una fiesta de tarde, como ahora podemos tener Santiago. Era un día, bueno, pues que la gente tenía la costumbre del bollo, entonces pues se juntaban a merendar y tal, pues hacían el bollo, pero poquito más. Vale, en los años, en la primera o segunda década de los años del siglo XX, esto, cuando usé información para el libro, estuve mirando los libros de cuentas del ayuntamiento, y creo que era hasta el año 22, había pagos, el día 28 de abril, pagos además, leña, un pago por haber cortado un árbol, o cosas que no veas que eran de fiestas, era un pago a los músicos, o un pago por la misa, no había un pago, eran pagos muy pronto. Entonces, podemos decir que hasta el año 25, las fiestas no eran el día de San Corregencio. ¿Qué pasó entonces? Que, yo creo que lo que pasó fue, que decidieron juntar la subida de la Virgen con el día de San Corregencio. Dijeron, pues subimos a la Virgen el día de San Corregencio, y así ya tenemos una fiesta, en vez de tener dos fiestas pequeñitas, tenemos una fiesta grande. Esto además coincide con los años 20, que fue una época de expansión económica de España. España fue el doctor en la Primera Guerra Mundial, eso provocó un aumento, podíamos vender armas a los dos bandos, y eso provocó que España creciese económicamente. Entonces, teníamos dinero para gastar, pues somos españoles y entonces se empieza a hacer la fiesta de San Corregencio. Pero, lo que se hacía, y esto lo podéis leer en la Novena de la Virgen, lo que se hacía era subir a la Virgen el día de San Corregencio. La fiesta consistía en se bajaba el cuello, se subía a la Virgen y se hacía mesa. Bueno, en el año 29, en la hoja parroquial de don Luis Alonso, ya propone pasar la fiesta desde julio al febrero del lugo de octubre. Porque en julio la gente estaba atrillando. Y el otro día decía, bueno, pues ya como lo mismo, como es fiesta, medio fiesta por la bajada de la Virgen, pues oye, podemos hacer unas fiestas por la subida y otras fiestas por la bajada. Bueno, en el 33, las fiestas de la visitación pasan al 1º de octubre de septiembre. Lo mismo, todos nosotros hacemos por la hoja parroquial. El cambio no convence, la gente no está acostumbrada y se desee. Bueno, en el 36 se llama la imagen de la Virgen y en el 37, todos hasta hace poco pensamos que fue el 39, pero fue el 37 y lo sabemos porque hace poco encontré un diario de mi bisabuelo el secretario que el hombre apuntaba y en el año 37, el día 3 de octubre, él cuenta que se subió a la Virgen y que se lanzó y bueno, dos líneas, pero bueno, suficiente para saber que fue el año 37. Entonces sabemos que ese día se trae la nueva imagen de la Virgen de Bueyo y se hace fiestas del 3 al 6. Ese domingo, ese domingo, primero de octubre, se llamaba el domingo del triunfo del rosario y eso lo dice también don Luis Alonso en el 29. Habla del domingo del triunfo del rosario. Por eso se llamaban las fiestas del triunfo. No era lo que hemos oído mucho es que era el triunfo porque era el fin de las cosechas y tal, no, era por el triunfo del rosario. Y entonces, a partir del 38 se dice, oye, pues vamos a mantener las fiestas del primer domingo de octubre como recuerdo de la llegada de la Virgen y en vez de bajar el primer domingo lo bajamos el segundo. Eso lo hemos comentado todos. Vale, en el año 45, entre 45 y 50 se compra la imagen de San Prudensio y entonces ya se decide hacer la subida de su fecha y San Prudensio en la suya. Y en el año 22, que ustedes lo recordamos todos, las fiestas de octubre se pasan al último domingo de agosto y la Virgen vuelve a subir. Vuelve a bajarse el primer domingo de octubre. Luego, las fiestas patronales realmente van a ver cuando son. En julio. Y nuestras fiestas de julio eran, y luego lo veréis porque hay muchos documentos que hablan repetidamente de la fiesta de Santa Isabel es lo que la celebramos en agosto. Vale, vamos a hablar de la danza de la redonduela. Es la más representativa y lo más importante es que es muy compleja. Es de las danzas más complejas de la red. Normalmente seáis acostumbrados a ver las danzas del arco de Sozano, la contranza de Liones, la moneta de Zafatón. Vale, pues todas esas danzas no se lanzan en los pueblos. Esas danzas, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, lo que se hizo fue, pues se fueron a los pueblos, se recogieron las danzas y dijeron, bueno, pues con tres, cuatro dancitas hago una danza grande. Nosotros vamos a Briones y te dicen no es que la contranza que hacéis en el Esporondo es la que hacemos en Briones. Claro, es que lo que hemos hecho es coger varias y hacer una. Tú subes a Sozano y te decimos vamos a hacer el canario por ante y el canario por abajo y dices y el normal. Es que lo que han hecho es coger esas dos y hacer una más y hacer otra. Vale, pues una vela no pasa. Nuestra danza es como es y eso provoca además que sea muy compleja. Tenemos diferentes partes. Por una parte tenemos lo que es el círculo. Bueno, si tenemos tiempo al final tengo un vídeo y podemos ir desarmándolo poco a poco. Tenemos lo que es la de Nonduela que diría que es la primera parte. Esa primera parte además acaba en un vals. Normalmente las danzas que se dedican a los santos en toda la Rioja son de dos tipos. O un vals o un ritmo de agudo. El ritmo de agudo es un ruego. Pues bueno, nosotros tenemos los dos. Al principio de la primera parte tenemos un vals. Luego tendríamos lo que son las llamadas y las pasadillas que serían agudo. O sea, es clarísimo cómo tenemos la primera parte que acaba en un vals y la segunda parte que acaba en un agudo. Y bueno, como os decía, está revelada el santos. Vale, en el pasacalles lo mismo. Tenemos saltos que siempre se hacen mirando a la Virgen. Lo mismo, si estamos ofreciéndole con nuestros saltos habrá que mirar a ella. Y sabemos que en los años 90 se han adecido en varias partes a la música. Lo que pasa es que es mucho más corto, tenía solo dos partes y mi abuelo lo amplió un poco para que sea un pasarellis porque es mucho más vistoso, no es tan repetitivo y tiene letra. No es una letra oficial, digamos, pero bueno, es una letra que se ha ido pasando pero bueno, la tiene. El árbol. El árbol, las alzas de árbol son muy representativas sobre todo de la zona del Iruguay y del Lez. También las encontramos en la Rioja Alta pero ya menos. Tenemos árboles en Albelda, en Pradillo, en Nieva, en Ortigosa, en Laguna, en Santo Domingo, en Oficastro, pero sobre todo veis que la zona del Leza en... nosotros no me acuerdo, pero en lo que os he dicho en el Iruguay tenemos en casi todos los sitios. Sabemos que en 1932 mi bisabuelo urbano le añade el segundo trenzado que era el otro trenzado simple y vio que en algún sitio le hacía el otro trenzado y pues puso música de la redonduela, tal, no sé qué y metió el segundo trenzado que realmente es lo que le da una diferencia también de los que tenemos en toda esta zona. Se dejó de hacer del año 92 al 2009 pero no se lo voy a lanzar hasta el 2014 desde entonces no se ha vuelto a lanzar. Es una pena porque no se ha vuelto a lanzar en alberga pero es y cada vez lo hacen más es una pieza del repertorio de los grupos de lanzas de Calahorra, de los grupos de lanzas de Alcón de Soto, de los grupos de lanzas de la pared entonces cuando vas y lo ves y dices qué bien que lo hagan pero qué pena que no lo hagamos nosotros. Bueno, ¿cuál es la simbología de las lanzas de árbol? Las lanzas de árbol como veis son unas lanzas que son círculos se suele decir que quieren representar el ciclo del año en el fondo es cíclico tenemos pues eso la primavera el verano la recogida de la fruta digamos la muerte de la naturaleza esto también lo encontramos se habla también de la lanza de muerto como podría ser la contralanza de bien donde tenemos una muerte y una resurrección que habla también de toda esa de esa simbología con la naturaleza de cómo la naturaleza resurge en primavera todo eso y en el fondo lo que estamos haciendo es el árbol que también es símbolo de vida pues lanzar alrededor de él todo ello relacionado con nuestros orígenes agrícolas que en el fondo es lo que usamos agrícolas y luego tenemos el rápido el rápido es un troqueado es una ancha de palos y eran 8 lanzadores más el caché y sabemos que es el rápido porque está Matus y se dejó de lanzar en el año 70 de hecho está foto de año 75 y ya creo que no se ha vuelto a lanzar más y ya no se ha vuelto a lanzar y es claro cuando yo pregunté dije oye ¿cómo era esto? porque le decían lo hacíamos así pero no me acuerdo tal y entonces un día estaba revisando mi abuelo y vi que había un troqueado de nieva de cabrón que era muy parecido entonces lo que hice fue subía nieva lo grabé y se le enseñé a José María de Azar de a mi madre y bueno pues así pues ya fueron recordando tal y en mi libro hay una coreografía que bueno por lo menos tenemos una canción de empezar que luego igual le empieza la tarde y alguien dice pues no se hacía esto pues bueno y además también teníamos otros troqueados hasta los 60 que eran los oficios el soldado la torre los oficios los han recuperado hace un poquito años el grupo infantil ¿cuál es el problema que tiene? que hay un de noche para lanzar entonces lo hacen 4 o 6 lo van adaptando un poco a lo que pueden este año se han recuperado los niños se han adaptado en los años 90 tengo un vídeo donde se vea un trocito se lo pasé a la mujer a Ana la de Primo Rafa y con eso pues pudo hacer la torre de los chiquillos pero veis andamos todas estas danzas que ya llevan tanto de ensinanzarse ya hablamos de recuerdos que siempre están un poco borrosos no, pero son recuerdos que al final te estás fiando de lo que te acuerdas que pues a veces también mezclamos con las que pensamos que es de aquí y de allá entonces claro ya no era así pues seguramente pero seguro sabemos que la danza era así porque siempre se ha danza pero ya estás eso de que era así es más o menos vale vamos a ver los trajes de hombre y de mujer bueno pues sabéis que llevan pañuelas al cuello cintas cruzadas en el pecho en cada antebrazo una camisa blanca zapatillas de esparto con cinta roja y yo no me llevo una asayuela algo almidonada escalada con escarapelas la cerdilla debajo de la asayuela y el pantalón y la mujer lleva medias blancas una de la agua muy almidonada con pololos la falda muy almidonada escalada con escarapelas el fajín rojo atado con cuerdas y el moño atado con el nace luego veremos cómo funciona también el traje de hombre cómo se lleva al fin de fe el traje de caché muchas veces se lo he olvidado el traje de caché es mucho más sencillo pañuelo al cuello la banda cruzada en el pecho donde va la imagen de la virgen de moño delante y la palabra alberga por detrás camisa blanca pantalón blanco y zapatillas de esparto con cintas porque ahora Martín suele llevar algo más cómodo porque busca ya comodidad vamos a hablar de la balón del traje cómo llegamos a esto vale pues esto fue una tarde hablé con mi abuelo que me dijo pues mi abuelo me contaba que antiguamente aquí en el alberga con falda con falda los hombres también me recuerdo mucho el traje de hortigosa o de pradillas que veis que no parecía el nuestro camisa blanca pantalón blanco no con pantalones cintas cruzadas paja pañuelo una tinta en la cabeza y una en agua por debajo de la rodilla vale ¿qué pasó en la alberga? bueno pues en toda esta zona seguramente este traje se extendiría desde el iregua o desde el seguante del leza hasta hasta la alberga urbana pero bueno pues por esta zona se optó por simplificarlo un poco y llegamos que hasta 1929 teníamos un traje de camisa blanca pantalón blanco cintas y faja y cintas en la cabeza decorada con flores muy similar al de Sojano ladrero que en vez de con cintas como pañuelos laguna o jalón ves que vamos tan bien vale en 1929 sabemos que un indiano Leandro Vallejo Ruiz le ha regalado a los lanzadores unas ayuelas y al cache unas una banda luego esta foto es de la bajón parroquial del año 30 y esta foto es del año 33 si no lo puedo ver y el mío este este es todo esta foto creo que es del año 33 si está el suyo del choco de la plaza y lo fijáis aquí está con el árbol pero ¿qué interesa de estas fotos? fijaros los hombres de la bajuela ¿sabéis? este de aquí ¿veis que lleva un palo con una cola de caballo? este era el cache y parece que lleva una boina ¿verdad? yo por ejemplo sigo llevando en Medrano y los lanzadores se ven muy bien en este o en este veis que lleva un pañuelo en la cabeza y aquí parece que lleva algo encima que parece que las flores ya volvemos a y luego ya volvemos a un texto donde donde lo vemos más más descrito vale luego tenemos los años 40 los años 40 ya pierden las tintas y las flores y fue en esta época en la que se disinan el traje de mujer si os fijáis aquí se parece que llevan estos dos por lo menos y este que mantiene la faja estos ya parece que se han quitado pero aquí hay alguno que mantiene la faja vale como en esta época partimos de este traje fue en el que se hizo el de mujer por eso la mujer ha mantenido el fajín rojo y el hombre lo ha perdido porque la mujer es el traje de aquí de esta época vale en los años 50 vemos esta foto es del 56 y el problema esta foto es del 54 veis que aquí se ve muy bien llevan cintas veis aquí llevan como unas caraperas y unas cintas colgando aquí también se ven las cintas lo veis aquí se les ve muy bien también este que no se le ve aquí sería muy similar bueno lo que ha sido la que he encontrado es el de muro veis que llevan también como unas cintas colgando del hombro esto lleva un poquito más abajo pero bueno sería muy similar a este y luego en los años 70 ya las cintas aparecen aquí desaparecen las cintas pero fijaros desde el año 30 desde la primera foto que os he enseñado que se ve bueno en esta no aquí ya se ve esta cinta y aquí se mantiene esta es del 66 esta foto esta cinta que yo creo que es la cinta que regaló el indiano vemos que ya desaparecen las cintas en los hombros ya el traje es más parecido a lo que tenemos ahora y por último en el año 90 se recupera porque también hemos visto en fotos anteriores las cintas en los brazos también a ver aquí no las llevan yo por ejemplo cuando lanzaba yo no las he llevado y había gente que ya empezaba a llevarlas pero bueno ahora ya es esta sí pero yo cuando lanzaba yo yo no las he llevado pero veis que ahora por ejemplo la mariposa la mariposa la mariposa y ahora la llevan tú pero yo me acuerdo cuando yo lanzaba que había gente de mi edad que había unos que llevaban otros que no los pequeñitos no porque aquí ya estaba Victoria y no llevabas pero ahí no ahí no estaba Victoria ¿qué hablo yo? como les estáis comentando no acabamos hasta mañana bueno ya la has visto vale pues al final vale vamos a empezar a hablar del pasado de la dama bueno la primera bueno los orígenes de las danzas profesionales una de las teorías dice que empiezan en torno al siglo XIII, XIV o el XV ¿qué es lo que pasa? bueno en esta época empiezan las listas del corpus empiezan las listas del corpus empiezan en Italia y se exportan a España las listas del corpus las listas del corpus eran la fiesta más grande de la época o sea hay por ejemplo sabemos que había lanzado navarrete porque hay hay escritos de que hay un señor que desde Pamplona se le contrataba para que llevase a gente de navarrete a lanzar lo mismo en lo goleño o sea sabemos que en las regiones del corpus había danzadores había gigantes había jugulares o sea de verdad las fiestas del corpus en las capitales eran enormes de hecho de estas procesiones con gigantes vais a la brecha baja y en muchas procesiones sí que se ha ido con los gigantes desde aquí y lo que yo creo es que de estas procesiones de corpus donde había lanzadores que lanzaban al Santísimo se mantiene había en las tres había grupos de lanzadores los eises que se lanzaban para el Santísimo nos encontramos en Burgos en Sevilla de la Inmaculada en Málaga esto es por todos los pueblos y lo que hicieron fue adoptarlo a sus procesiones importantes que serían las del corpus seguramente pero también a sus fiestas patronales de hecho si vemos nuestra gente de la Rioja es el quizá el que más llama la defensa es el de Santo Domingo no es un traje blanco que es lo que tenemos en casi toda la Rioja un traje de hombre suele ser sabros de serrano los demás son blancos y el Santo Domingo no es de color rojo o azul en casualidad Santo Domingo tenía catedral habría grupo de seis ¿cuándo danza? pues al tener en el corpus y en la fiesta del santo y se ha mantenido en la fiesta del santo pues igual en el tema vale la primera noticia la encontramos en el catastro del Marqués de la Senada en 1553 y esto es una foto del catastro esta es la respuesta a la pregunta 25 bueno el catastro del Marqués de la Senada fue un catastro que iban por los pueblos iban haciendo preguntas se juntaban un montón de gente alcalde el cura tal o sea gente muy importante del pueblo un montón cuanta más mejor de hecho y preguntaban cómo era la economía del pueblo si había molinos si había surjales cuántas hectáreas de olivo cuántas hectáreas de frutal de cereal qué gastos del ayuntamiento para qué para cobrar impuestos pero lo que tenían hacer era decir menos de lo que tenían para si pagaban menos mejor vale entonces aquí en la pregunta 25 que dice qué gastos debe satisfacer el común como salario de justicia y residores fiestas del corpus u otras este es el corpus importante empedrado fuentes y vientes de que fe deberá pedir relación auténtica vale pues aquí se dice ítem gastó el común de esta villa en el día de Santa Isabel su patrona en fuegos gastos de predicador danzadores mil reais luego ya sabemos que cuál era la fiesta más importante del pueblo Santa Isabel porque además era de Santa Isabel su patrona y había danzadores bueno luego aquí dice según regula gastos a un quinquedio luego no sé lo que eso sería lo que han pagado en los últimos tres años y sabemos que danzaban los chocos más el cacho esto es vamos esto era el tolaroso hombres además vale en 1993 en el libro de cuentas del ayuntamiento leemos fecha de 20 de diciembre al depositario para pago de barrios por vino llevado a las ermitas salida para las oberas carnero para los danzadores y gallos para aburrernos en fiestas 48,72 pesetas luego en esta época ya sabemos que el ayuntamiento pagaba a los danzadores dandoles un carner para que se los cenase es decir los invitaba a cenar les daban un carner y les encargaban de matarlo de todo pero la carne iba a contar del ayuntamiento sabemos que en el año 29 no hubo danza y además si leemos esto lo podéis leer todos a la novela de la Virgen de Moyo al final hay una novela histórica se dice se tiene por cierto que jamás en las grandes sequías y puesta la Virgen en novena para pedir el agua deseada dejó de mandarla en abundancia así como quedan temores de pedriscos el año que en la procesión del 2 de julio falta la típica danza en la que por muchos años seguidos no faltan entusiastas danzadores que ofrevidos bailan ante la Virgen esta esta novena salió a la luz el 2 de julio del 29 y justo ese año no se lanzó no faltan lanzadores menos este vale en el 21 de 23 tenemos diferentes fotos esta es la compañera de la que he enseñado aquí también se ven las farcillas aquí se le vea este un poquito a algunos se le veía también la cinta en la cabeza vale encontramos diversos textos me gusta mucho este no lo voy a leer entero porque es bastante largo pero claro como me acuerdo en la hoja parroquial varias veces se hablaba de que no había derecho de que había que hacer un grupo de danzas que como podía ser que en albeda tal lo que había sido entonces es muy bonito porque dice habla de la ilusión bueno es un tono medio de ilusión venían nuestros familiares nuestros antepasados por la danza habiendo familias como los Ortegas Valdemoros en que abuelos nietos y bisnietos bailaron ante la Virgen el trébole viene siendo Cachiverri muchos años y antes que él fueron tiempos y tiempos Beirijas Pachón El Pinche Tim y viejos lanzadores Manuel Cruz Ramírez Donato Vallejo Hipólito Ortega y ahora también de un tal Pona también dice en aquel tiempo regalaba el ayuntamiento a los de la danza el mejor que hubiesen los rebaños adornándole enseguida con cintas para ver en la víspera de la fiesta en la plaza y saborearlo amigablemente y alegremente al siguiente en la casa de Cachiverri habla del canero bueno y aquí dice como no va bueno y aquí habla de lo mismo de que hubo un año que Santa Isabel debía hacer un sol espléndido y no hubo danza y esa tarde cae un pedisco solo en Albelda y dice todos los cantarones de las tiguelas son arrastres de aquella desolación bajados por barranco Rodadillo y otros en barranco turiente dentro del puro se llevan fábricas de yeso y de aguardiente propiedad de Quintín y los trinos y el puro tiene unos quinquilleros la danza no debe desaparecer nunca y poder escuchar el resultado de los danzadores al volver la imagen al templo viva Santa Isabel y su prima año 29 Santa Isabel yo leo lo que ponía el señor de la iglesia el señor de la iglesia el señor de la iglesia la foto de la iglesia es más grande veis aquí encontramos también en el año 30 que ya lanzaron también habla de quien lanzó en el año 30 y de hecho empieza con he aquí en letras de molde los nombres de los simpáticos lanzadores que el día se han dado y fueron Zenón Benito o algunos sueños Zenón Benito Víctor Benito Ramos Benito Antonio Pérez Luis Valdemoros Julián Benito Lucio García Juan Cruz Gómez y actuando de cachet Donoteo Carrillo esto ya el bárbaro el cachet lucirá una gran banda de seda bordada por las primordas manos de la señorita Filomena Faces no lo vais a creer ya estaba en el cementerio y vi la tumba de esta y dice pollo la de la banda y regalo como las ayuelas del cenero salvedense Leandro Vallejo Rú el indiano esto lo escribió el 19 de julio el 13 de julio ya pasa la balanza ahora me dice que en vez de hacer de cachet el bárbaro el trébole Jesús Valdemoros el trébole Jesús Valdemoros y pone vestidos con pantalón blanco en agüillas primorosas y coronados de cintas y claveles lo que os decía en el 21 de julio llevaban cintas y claveles nada lo voy a ver lo demás lo que me dice vale esta foto la me decía en el 13 de año 33 la primera parte de la república pero sobre todo al mismo momento es que vemos el árbol nos puede ayudar a fecharla un poco y bueno este es mi abuelo este es mi bisabuelo aquí vemos este es el que está de cachet ¿por qué? porque no lleva sañuela luego vemos también que lleva la cabeza y bueno aquí este también veis que se mueve las cintas con los claveles a este puede compro o no yo creo que estaban ya que si me las pongo que si no no, yo no aquí no debería haber mujer esta parece una mujer pero yo creo que no todo el año 30 y poco no vale en el año 32 sabemos que un momento va a introducirse el segundo dedo del árbol y que se lanzaban diferentes propias vale en el año 45 si volvemos hay una revista la revista Najerilla que habla de que el 28 de abril bueno se habla de que un día perdón se trasladó a la virgen que se había dado bien desde su santuario al pueblo dos grupos de danzadores mozos y niños acompañaron a la procesión las niñas a la feria y remedios montales en poesías tatatatata y se inauguró el retablo si vamos al libro de córnicas de la parroquia ese retablo se inauguró el 28 de abril del año 45 luego sabemos que hasta el 45 el día de San Prudencio no había procesión con San Prudencio había su día de la virgen y seguramente esta foto que vemos mayores y niños sea del 45 o más o menos lo vamos a echar esta foto y esta foto yo creo que fue en esa época cuando empezaron con los grupos de niños o por eso empezó y luego se perdería ya veremos que había grupos de niños en los años 40 vale en el año 48 los grupos de la visión de la visión de la visión de toda España bueno creo que fue de toda no porque fueron dos veces en el año 48 fueron a Argentina y encontramos hace poco un señor un señor de Muncia que escribió un libro sobre los concursos nacionales y hablaba de este viaje como uno de los grandesitos de la visión de la menina allá por eso se interpretó la danza de Albert en serio está el programa y dice que ya me ha visto la descripción de la danza tal vale en los años 50 perdón en torno a los no sé si es en los años 50 en el año 55 o en el año 59 la gente me da que era un rujo la foto de aquí de Albert y veis que no va a comentar de Albert la logo esto es gente que viene de fuera y ha hecho cosas que no son nuevas en el año 51 los lanzadores actúan en la llegada de las monjas estamos en el año 51 aquí me parece que sí que sale aquí me parece que sí que está aquí en los años 52 en los años 56 la danza de Albert también se interpreta en el concurso nacional siempre por frente de fuera de Albert de Logroño de Nácer de Alfaro de Calahorra de Santo Domingo donde sea cuando la danza de Albert yo lo digo y en el 53 que no hubo concurso ese año no hubo concurso regional pero sí que el grupo de Alverga fueron a Logroño esta foto es del ayuntamiento de Logroño la otra poquilla de internet es parte del ayuntamiento de Logroño y lo vemos lanzando el árbol y E llevan un cuadro de cinta en la cabeza vale en el 54 viajan a Zaragoza vemos que están por lo mismo antes probablemente de Valmanera subían a Zaragoza van a Zaragoza a lanzar que a ver que ahora en Zaragoza a lanzar parece que se ha juntado pero en aquellos tiempos era la hostia picicleta ¿verdad? vale en el año 55 sabemos que el ayuntamiento da doscientas petas de hecho se las da a cura a don Axelmo para que se hagan los lanzadores y está aquí doscientas petas se le dan a don Axelmo para que se hagan los lanzadores y en el 56 las mujeres empiezan a lanzar yo creo que esta es de las primeras 12 seguro que es el primer grupo de mujeres y se va de las primeras y bueno lo mismo fijaros en la banda del H.E la misma que hemos visto desde el año 40 y aquí esta foto no se ve tan bien eso a ver si cobrario y aquí vemos que efectivamente se van a lanzar no es tan solo de poseer esta foto fue la llegada de bueno el armamento de un gobernador bajarían grupos de dentro de los pueblos y tal pero aquí lo vemos lanzando en la iglesia a la iglesia ya se ponía en la iglesia ¿vale? luego ya en el 56 ya terminamos a Prudencia ¿vale? en el 62 ya es el grupo de alberga el grupo de la sección femenina que se ha dicho que se formó el que baja el concurso regional y hace la danza y el árbol en 1964 en el lugar tras el ayuntamiento leemos mil pesetas con cargo a fondos municipales a los jóvenes de esta villa que toman parte en los grupos de danzas en el recorrido de las progresiones en las fiestas señaladas de la población veis que ya no se habla de Santa Isabel Sol ya se habla de fiestas señaladas ¿por qué? porque volviendo alja parroquial mirando la bajada de la Virgen por ejemplo decía que los lanzadores salían del pueblo lanzando sí pero en huello ya que si ponían una banda que si músicos pero los lanzadores como que no bajaban hasta huello lo que se dice que los lanzadores bajen hasta huello igual no es tan tan antiguo como creemos pero sobre todo aquí ya empezamos a ver que ya no hablamos de Santa Isabel hasta ahora siempre que se habla de la danza no hablamos de Santa Isabel ¿verdad? luego era el día vamos ese día subida o bajada de la danza y ahora había que avanzar que se le hagan un poco como el día de San Prudencia ese día grandes entonces pues bueno ahora ya vamos a ver que esa cosa se empieza a diluir ¿cuál es? madre ¿cuál es? yo creo que es don Jesús ¿verdad? sí, sí, sí don Jesús porque esa es mi madre ¿eh? sí, ya 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 bueno sabemos que en torno al año 69 fue cuando bueno hubo una una hoja de lanzadores entonces una de las cosas que se optó fue bueno pues traemos la destructora de Logroño que amplía el repertorio a ver si la cosa se motiva y tal y eso fue en torno al año 69 y fue vitoso vale en el 70 hasta ahora hemos hablado de que los lanzadores eran 8 tanto cuando había un mes como había por aquí aparte de algo más pero aquí eran 8 4 hombres y 4 mujeres y de hecho lo vemos aquí 4 hombres bueno 5 mujeres porque sí porque mi madre estaba de de la pequeña pero bueno veis 8 lanzadores más cacha 9 en cambio aquí ya vemos 12 más cacha 13 luego por ejemplo el otro día la hoja de la bielsa y tuvo que hacer la lanza de 8 te decía la clave de la lanza de 2 es que me decía es que yo nunca la he visto de 8 y yo le decía pues hombre es que yo tampoco pero era de 8 hasta los años 70 eso también implica que se pierdan varias tradiciones a mi por ejemplo me llamaba mucho la atención que por ejemplo hay muchos pueblos de la zona de Liregua de la zona de Los Cameros donde son los lanzadores que acompañan los lanzadores van al ayuntamiento y acompañan al ayuntamiento a la misa y aquí no me decía que tal o por ejemplo hay pueblos donde se pedía salen a pedir claro y ahora se decía no es que aquí también salíamos a pedir y también se acompañaba al ayuntamiento y la danza no empezaba en la iglesia empezaba afuera o sea eso de salir lanzando y entrar lanzando con la virgen y esas cosas que se han perdido los troqueados que se han perdido fue en los años 70 es decir también trae a una persona que sí pues potente a la danza es de fuera hace que bueno también se dibuje un poco lo que las tradiciones propias como el criterio mal criterio eso ya es cada cual tiene su opinión pero bueno es cierto que las cosas cambian que muchas también les haría pedir pues a ver yo creo que sería sostenible pues tú vayas un momento pues voy a ver que acabo pero bueno son todos buenos a ver en el año 72 fijaros al concurso nacional fue el grupo de hombres el de sección femenina el juvenil y el mixto que eran danzas y coros participa del concurso nacional y uno de ellos el de sección femenina pasa a la fase nacional actuando en Madrid y lo tenemos aquí y aquí hablan de que el concurso ya no provincial regional o sea que seamos que la Rioja la provincia de Logroño pertenecía a Castilla la Vieja hablamos de toda Castilla la Vieja el grupo de Albelda fue de los mejores y aquí habla de que vamos no era oficial pero su actuación era ya buscópolis que iban a ganar y que iban a ir a Madrid y se fue a Madrid en el año 74 el grupo participa en el programa Raíces en la División Española haciendo la Lanza de Albelda el la Cua de Sozano y la Cua de Manchito y el grupo de hombres el de sección femenina el de hombres y mujeres y el mixto la lanza y coros participa en un concurso nacional que este fue todos sabían que han sido en el teatro moderno en el bretón y este fue en Algaum bueno por eso hay un montón de fotos y yo creo por la época porque son en el proyecto de las gaunas que son todas estas fotos y hacen el rápido la lanza el árbol aquí está la Raquel ahí quedamos campeones de hombres y bueno y otras también hacen la de hoja alta hacen varias la de borracho pues entre otras y como dice pues quedamos muy bien ganamos vale otra otra de las cosas importantes también es que el grupo de danzas siempre ha participado los otros importantes del pueblo hemos visto que el grupo de danzas participó en la llegada de las monjas en la inauguración de la iglesia en el año 79 esta foto es del año 80 esta es del 86 o del 82 del 86 esta es del 85 también esta es una actuación en el 82 esta en la sala la moja de berceo en el broño en el año 91 la inauguración de las monjas y también esta la grupo de danzas luego vemos que el grupo de danzas siempre ha estado ahí en los actos importantes que quizá ahora hay muchos que lo echamos en falta en ciertos actos que dices me falta bueno en el año 92 bueno con toda la llegada de la democracia las comunidades autónomas pues bueno digamos que el sentimiento regionalista de la comunidad autónoma de la Rioja se ve muy aumentado en la Rioja y en casi toda España y eso hace que también aumente mucho se crean un grupo de danzas hay gente que la perece ponerse a danzar y tal y eso provoca que en el 92 se forme la selección grupo de coerciancias de Almelda y también ese año se va a la ESCO o sea hacer fotos son de la ESCO en Sevilla también sabemos que el futuro de los 90 el grupo participa en el festival internacional en Sabres de Olón en Francia va a CITUR a la feria internacional de turismo de Madrid al stand de la Rioja y tienen que viajar a Murcia y la otra propia luego veamos que este es o sea hablamos de como veis uno de los grupos más importantes de la Rioja que es lo que era el grupo de alberga en los 80-90 vale en el 97 se hace lo que se conoció como ya el danzador que ellos hicieron dos días nada más dos años y aquí tenemos pues bueno la foto famosa que estaba aquí hace tres días y esta aquí fue con el grupo de Calahorra que vino también a danzar en el año 2000 empieza a haber una crisis se ve que la cosa empieza a decaer es una tendencia que se establece en toda la Rioja o sea es algo pero aquí digamos que fue especialmente cruda eso también preocupa que Víctor y Iriz pues deja la Rioja en el grupo pues bueno los años la falta de gente y todo y en el 2002 se intenta hacer un buen cantil como en estas colas de Lapa actúan un año y la cosa no termina de cuajar en el 2005 se inaugura la ermita de huello y hombre pues yo me acuerdo que estábamos y decíamos hombre a las pocas de dios joder hay pocos danzares más que una persona que en el 2004 no sé si lanzaron 8 o se tuvo que poner matus a danzar y dejar de ser carche porque no es quien llegó tarde o sea una cosa que decías a ver esto está muy mal pero este día que venía el obispo la inauguración de la ermita se bajaba la bici el domingo por la mañana tiene que haber lanzadores y hubo bastantes y eso también poco que en el 2006 pues bueno ya había un grupo de 6, 20 digamos que bueno pues la cosa ya parecía que podía empezar a repuntar un poco veíamos que en el fondo no había echado la riqueza ya vamos el 2016 José María Roca decide tomar la década del grupo forma un grupo de mayores y de niños el de mayores y de niños lo llevaban a la vida real y se llegan a puntos más de 90 un montón de gente un montón en el 2009 tenemos el homenaje a Seracina Recto y hay dos grupos de arrendas digamos el que danzaba en fiestas y tal y luego se hizo también un grupo de veteranos y aquí fue la primera vez que desde el año el año 92 o 96 se volvió a danzar en el 2009 se inaugura la iglesia el grupo de danzas también participa y se realiza la mensaje al folclórico rejano en Albelio que es cierto que fue una historia del ayuntamiento pero también tenemos que comprender que de verdad somos un pueblo muy importante dentro de José Folclórico La Rioja tenemos una tradición folclórica muy importante o sea ves pueblos ese Medrano y dices es que la danza de Medrano se recuperó hace 20 años es que la danza de en Torrecía no se recuperó hasta hace 15 años solo 10 es que en Albelio la llevamos por lo menos desde el 1750 es que llevamos 250 años danzando o sea algo ¿sabes? junto a todos los pueblos como Puesenanguiano San Vicente Briones San Asensio digamos que somos de los pueblos y yo creo que no nos lo creemos porque ya lo veis es que no hay no hay una respuesta popular a eso en el 2014 fue bonito la verdad esto no sé cómo os acordáis de esto pero yo me acuerdo ver la fila de lanzadores a ir de la iglesia y decían nos van a acabar y era de verdad era muy bonito ver la fila enorme de lanzadores que se formó para el servicio a ir de la Virgen danzar lo que es danzar hacer la danza fueron se hicieron tres grupos que por eso son 36 personas que no está mal pero es que vestidas hubo 200 200 personas que bueno o con el drag de lanzador o con unas cintas demostraron que van a ser los lanzadores que es algo que van a tener en cuenta por lo menos a esa tradición a esa importancia que tenemos y bueno el grupo de lanzas viaja a Maracal ven pues oye sale fuera del pueblo y también se importa a partir de estos años bueno 2015 incluso antes se ve que hay un descaimiento en uno de los lanzadores hasta ahora ¿qué nos pasa ahora? ¿qué nos pasa hoy en día? bueno pues hoy en día tenemos varias lanzas como el rápido que nos dan desde los 70 y el árbol que lleva cuatro años sin lanzarse y por lo que parece el año que viene nos ha lanzado hay una dificultad enorme para encontrar lanzadores o sea el para la hoja de la para las citas de agosto domingo no es que se aprueben bien pero es que la gente trabaja domingo de agosto había 12 lanzadores justo pero es que para la virgen en octubre para la hoja de la virgen domingo por la tarde había 11 y 12 tenían que marchar en la mitad de la profe y para la virgen para el día 17 de noviembre si habéis sido felices que hay una presión en los groños y tal por ahora hay 7 y sobre todo se nota mucha falta de dirección falta una cabeza que sea el referente digamos que sea quien lo realice quien se ocupe de de coordinar que futuro tenemos porque hemos dicho que hay un grupo de niños ¿no? claro pues hay un grupo de niños bueno el primero de mayores estábado por gente bastante mayor o sea digamos que la edad buena para avanzar sería de los 15 a los 25 30 como mucho lo que es cuando tienes fuerza y aguante pero si encontramos que en el grupo tenemos si hay una niña de 15-16 3 o 4 de euros alrededor de 20 y los demás ya te vas a 40 45 30 y muchos y son gente que hay que hablar sino mucho porque hacen lo que pueden porque se esfuerce y porque tal pero también tenemos que ver que llega un momento que dirán yo no puedo hablar como cualquiera o sea llega un momento que decimos oye ¿hasta qué edad? ¿qué edad tenemos por detrás? pues tenemos un grupo de pequeños formado por 10 niñas y 2 niños 12 que creo que la mayor hizo el año y pasó la comunión luego claro hasta que esas niñas niñas y niños puedan tomar el relevo tenemos un montón de años la pregunta es si lo vamos a aguantar y por supuesto ninguno de los se observa relevos o sea es muy triste hablar con Ana y que te diga es que hay niñas que me dicen que se quieren apuntar pero no les apuntan porque dicen los padres que hombre que es que les fastidia el día de fiestas porque hay que estar preparando el traje no a ver pero es lo que tenemos hoy en día es así es lo que tenemos hoy en día ¿qué soluciones podemos poner a esto? bueno pues por el rato se necesita designar un responsable del grupo bueno aquí tenemos un oficio sí a cuya costa sí se necesita que haya un responsable del grupo alguien que lo coordine y que se ha encargado necesitamos potenciar la danza como señal de identidad esto es importantísimo y es uno de los motivos de esta charla necesitamos entender que esta danza nuestra danza nuestras danzas es algo que son nuestras y que es nuestra responsabilidad mantenerlas y que realmente es una tradición que llevamos desde hace muchos años y que realmente son algo que nos define porque ya hemos participado todos desde nuestros abuelos hasta nosotros porque como habéis visto en el traje todos hemos ido aportando cosas y es algo que nace de nosotros y que tenemos que motivar y que tenemos que potenciar es también importantísimo hay que valorar el esfuerzo de los danzadores yo sé que que bueno pues que cuando vemos danzar nosotros lo haríamos mucho mejor siempre y da pena porque tú vas a pueblos que llevan como pueblos tres años o cinco años y ves la gente que dices haces lo que pues bueno con tres años pues haces lo que pueden hacer y lo haces muy bien y ves la gente que se vuelca y en cambio nos va a pasar que en albelda tener un grupo de danzas funcionar hacerlo como buenamente podían y oír quejas y quejas y quejas y quejas y eso a la gente le quema y eso también es muy honesto y sobre todo es importantísimo y ahí es donde sí podemos participar todos vemos una foto de las profesiones de los años 90 y la vemos ahora y esto os puedo decir que hay tendría un 10% de gente viendo la danza si los niños y los jóvenes no ven danzar pero me da igual en la procesión que en la plaza que pasa a la plaza y cuando yo me acuerdo cuando era pequeño que danzaba había un círculo tremendo viendo las danzas y ahora están los padres de los chiquillos y los demás estamos en el bar tomando el vermú a la sombra pero claro si nuestros nietos y nuestros hijos no ven danzar no nos van a decir quiero danzar y si nosotros no les decimos oye mira que bonito no te animaría no te apetecería mira es que es una cosa del pueblo yo dancé tu abuelo danzó tu abuela danzó tu abuela danzó tu padre danzó tu madre no van a danzar y eso es labor de todos ya no es todos podemos ayudar a que esto cambie unos danzando y otros animando a que danza y ya está